¡Suscríbete al canal! 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 Vale, enfrente, no vale Pues vamos a hacer una cosa, vamos a esperar a que se haga de noche Dormimos y vamos por allí todo el resto Vamos ahora de aventura Pues venga de aventura Tengo el arco y espada y pico y todo Vamos de aventura, vamos, vamos ¿Llevas comida? Sí, llevo 47 zumitos de no sé qué Me gustan mucho los zumitos Y si no, mira, aquí tengo cerecitas Me voy escogiendo cosas Que luego se te llena la... Es comida Luego se te llena el inventario y la mochila y todo Bueno, pero a ti también se te llena O es que tienes ahí el bolsillo de Doraemon o algo Sí, tengo el bolsillo de Doraemon ¿Algún problema? Que no has sacado el gorricótero Que aquí no funciona en este mundo Que aquí no funciona Que aquí no funciona Aquí no funciona nada O sea, ya tendríamos que saberlo A ver, a ver Tiro otra La misma, sí ¿Dónde estás? Pues aquí, cerca del agua Vale, donde el barco pirata, ¿no? ¿Te imaginas que está en el barco pirata? ¿En serio? A la leche, eso No está, porque ese barco ya lo hemos mirado A ver Pero para ahí, tíralo Voy, voy ¡Chas! Todo recto, dice Pues nada, todo recto, todo recto Se va a caer en agüita Se ha roto Se ha roto Por la próxima la tiro yo ¿Te imaginas que la tiro yo y nos manda para atrás? Me dice No, no, por aquí no Por atrás ¡Enemigo! Hostia, pollosaurios Hola, pollosaurios Muerto Es verdad, ¿por qué estoy pegando yo con la espada? Si tengo un narco súper lucky Eso, eso, que si tiran comida ya sale cocinada Eso es, ¿verdad? Por aquí, por aquí, por aquí Mucho brillo ¿Esto por qué brilla? Ah, porque Creo, creo que ya sabemos por qué brilla Y creo que no deberíamos estar aquí Creo que ya sabemos por qué brilla Y creo que no deberíamos estar aquí Corre, el agua, anda Agua Ha sonado eso exactamente Cuando te has tirado, ha sonado No me da ni cuenta Anda que va Sigue por ahí delante, sigue Vamos a cruzar esa montaña de adelante Y tiramos el deseo ¿Te imaginas que hemos estado cerca del sitio de delante? Espérate un momento Tengo un gato jugando con mis cables del casco Y no quiero que se los coma Teniendo en cuenta que estamos yendo hacia la W Si, bueno, pero al principio no tenía cuenta Se ha caído, el esqueleto es un poco lerdo Ahí va, el esqueleto Oh, oh, tiene una cabeza El esqueleto Toma, cabeza A ver, vamos a subir por aquí, va Ay, madre Menos mal que tenemos los de escalar, eh Yo no sé qué haríamos nosotros sin Smart Moving Pero seguramente en la próxima serie no tengamos Smart Moving No, porque a lo mejor es lo que nos está dando problemas No, no creo, pero Nunca se sabe A ver, comidita Ojito por aquí, eh Que hay mucha lava Y estoy... Uy, espera, espera, espera Nos vamos a desviar un poco, eh Yo tengo agua Sí, sí, pero es que hay bichosos de fuego que me dan mazo de rabia Yo tengo agua Son voladores Que sí, pero luego se reproducen por esporas Y salen 20.000 Vale Bueno, con el arco se mueren de un palo, pero Aún con eso Hay mucha lava ahí Vale Bueno, y este que se ha teleportado aquí por la cara Pero bueno, que broma es esta Esta ya te salvas yo ¿Qué te parece? Espérate, vamos a desviar por ahí Qué rápida, chica Au Es muy probable que nos salga un ender por la espalda, eh Porque le he pegado un... Era un creeper ender Ya, ya, por eso digo A ese ender no le peguen No le tires flecha al ender que no vale para nada Ya está, vente por aquí Voy Vamos a desviarnos un poquito a ese sitio y ya está Espérate Vale, ven, nos desviamos en otro sitio con lava, creo Vale, vale, ya voy, ya voy, ya voy Ahí está Au Qué fuerte, ¿sabes qué ha pasado? Él tiene una flecha para darle al esqueleto Hoy sale... Hoy voy calentita, eh Le he dado... Se ha muerto el esqueleto Y como se ha muerto el esqueleto En vez de dar al esqueleto Ha rebotado Y te ha caído encima la cabeza Por lo suerte solo te ha hecho uno de daño Porque nos rebotan A ver, para, para Que me tira el ojito Nos tira para atrás ¿Para atrás? O sea, que tiene que estar cerca Porque si hemos venido por aquí A nos tirar para atrás Lo que pasa es que tiene que estar bien cerca Vale, vamos a saber dónde ha caído el ojo Arriba, ha caído Aquí lo tengo Pues tiene que estar... Hay dos senders Tiene que estar cerca A ver, voy a tirar otro aquí, ¿vale? Espera, espera, pero súbete un árbol Y así lo vemos bien Ya, 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 ya Subo, 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 subo Sí, chaval, pero déjame tirar el mío Que tiene ya un uso Pues tíralo Por allí, dice Por ahí Por aquí delante Ha ido A ver si veo dónde ha caído Porque ha caído No, no, se ha roto ¿Ah, se ha roto? Sí A ver, lo tiro, ¿eh? Chas No para allí Pues vamos para allá Me lo quedo ¡No! ¡Es mi ojo! A ver, pues tiene que estar por aquí cerca Porque tampoco hemos avanzado mucho de la casa Mira, la casa tenemos ahí enfrente ¿Está dónde la lava? No, no, no Tira para aquí abajo ¿Para dónde? ¿Para abajo? Está tirando por aquí abajo ya directamente A ver, vamos a bajar la montaña Espera, espera Que me iba a suicidar otra vez ¿Eh? A ver, a ver Chas, 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 chas Se ha ido para abajo de la montaña Espérate Vamos a matar a este zombi Que nos dé la brasa Ya está Mira, mira, lo tiro, ¿eh? Espera, espera No te muevas No te muevas Vale, ya está Mira, atenta Dice que ahí dentro de la montaña ¿Vuede ser? Pues yo tengo pico Lo que no me he traído es pala Yo tengo pala Y picos Espera, a ver Vamos a esperar un momentito Vamos a tirarlo por aquí ¿Dónde ha marcado ahora? Sí, nos marca aquí dentro ¿Dentro de la montaña? Se mete aquí dentro de la montaña Ok Mira, yo entro por aquí Ahora ya Coge el pico por aquí Me voy a poner un poco de luz, ¿vale? Ok A oscura Pero claro, ahora que ves A qué altura de la montaña ¿Sabes? Porque, joder La montaña No es Mira, voy a hacer una escalita, ¿vale? No es pequeña Que digamos, ¿sabes? Voy a hacer una escalera Lo que voy a hacer yo Es poner bloques Aquí arriba Porque estoy viendo Que nos van a caer los vistas En la cabeza ¿Sabes? Pues tápala Ah, tapado Pues tiene que estar por aquí cerca, ¿eh? Ahora si eso Tiramos otro Mira, voy a tirar uno A ver para dónde va Ha ido hacia tu dirección Por abajo Vale Joder, la pena de tirarlo aquí Es que se pierde muy rápido Pero como no vuelan Es que no tendrías que haberlo tirado aún Ha ido por aquí Por aquí se ha ido A ver, a ver, a ver Bueno, todavía no me sale el mapa De las catacumbas Así que hasta que nos bajemos más Es que estábamos muy Muy, 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 muy arriba Claro, pues Estábamos en una montaña, chica A ver Yo voy cavando así hacia abajo Me he tirado el otro, ¿eh? No, me he tirado para abajo Pues para abajo que voy Si me tiras para abajo Yo voy para abajo, tío Hay una sala redonda ¿Eh? En el mapa ¿Sí o qué? No ves una... Pero está muy lejos No, pero eso no puede ser Dice que está aquí abajo justo Vamos Eh, aquí hay una cosa ¿Qué hay? Piedra de mazmorra Oh, pues tiene que ser ahí Espera que voy contigo Voy a poner una marca aquí Por si acaso, ¿vale? Ajá A ver, voy a poner aquí Una marca que ponga posible Y me voy contigo Te voy a hacer un poco de huequecito para... P, night, cheese Ahora, ya estoy Tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Espera, espera Hace un poco de huequecito para poder movernos Vale Por si acaso hubiera dicho poder movernos libremente Tiene que ser aquí ¿Has visto qué buena soy buscando? De hecho, mi marca de posible da justo aquí abajo ¿Puede ser? Sí, mi marca de posible da justo aquí abajo Pues menos mal que no has acabado hacia abajo Chan, 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 chan Oye, hay un botón Mira Mira Hay unas minas aquí súper raras Hay sal Mira, mira, ven por aquí Hay como una mina que nos lleva casi hasta casa Por aquí abajo Uuuu Esto hay que descubrirlo, eh Pero vente Guapado, yo es que nunca había visto estas cosas, ¿sabes? Vente primero A ver Voy, voy, voy Aquí abajo, ¿qué hay? Espera, 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 espera ¿Dónde estás? Ahí abajo, no sé Vamos a mirar Hola Creeper de Fuego Adiós Creeper de Fuego Saluda de Symphonic ¡Pum! ¡Apaga el fuego, rápido! Que ya están saliendo bichos de esos Ah, tarde ¿Tú no tienes un cubo? Yo no, yo tengo un cubo Esos papariquitas ¿Dónde estás? Matando bichos Ya están muertos Ay, tengo que comer Oh, cositas Suenan más, eh Pues por aquí no hay fuego Espera un momentito Anda, que tengo la mochila llena Nada La mochila llena Eh, sí ¿De qué, chica? Pues que tengo un montón de picos Y de cosas de estas ¿Dónde vas? Estoy buscando el portal Aquí hay un caminito hacia abajo Aquí abajo no hay nada, eh Cha, 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 cha Voy a investigar Ya he mirado yo No he visto nada, eh Aquí no hay nada No, yo no he visto nada Por lo menos Pero será este sitio, ¿no? Bueno, tenemos un mapa bien majo Con el que podemos llegar al portal, eh También te lo digo Ah, mira por aquí abajo ¿Qué hay? Creo que ya lo he encontrado, eh No, ahí abajo ni nada No, pero digo que si miras el mapa Sí, hay salas Hay portal Seguramente será eso Que tiene una cosa azul arriba O el que tiene la lava Porque será aquí, ¿no? A ver, voy a tirar la bolita Si tira para allá, dice Bueno, vamos a investigar todos los sitios, ¿no? Estamos investigando poco a poco Ya está, vente aquí arriba Poco a poco Escucho fuego Un montón de fuego Pero no sé de dónde Aquí hay un mazo de fuego, mira Y hay unos cofres también A ver, abro, eh ¿Cómo vas a abrir? Si no hay... A ver La única forma de abrir es así Y también podías hacer un botón Sí, la verdad es que también Pero para botón hace falta piedra de la buena, ¿no? Hemos picado, ¿no? Pero ¿Vale con piedra cualquiera? Oh, oro Y una manzanita Y una manzanita Dale Pero yo me cargo la puerta Que es más molón Oye, esa pared es falsa No, no es falsa Oye, espérame No me dejes sola Yo te dejo solita Todo el rato No me dejes sola Me he perdido Aquí hay cosas para subir ¿Dónde estoy? A ver, ¿dónde estás, chica? ¿Dónde estás metido? Ya estoy, ya estoy ¿Estás en la misma habitación que yo? Sí Oye, aquí no es... ¡Uy! ¡Ese se me ha dado... ¿El qué te ha dado susto? El murciélago ¿En serio? ¿Te ha asustado un murciélago, tía? Sí Qué lamentable que eres Ay, madre Qué lamentable, chaval Que se asusta con un murciélago, tú Qué penica ¿Qué estás tomando por saco? Oh, oh Bueno, ropa de cheta Aquí hay nieve Muerte ¿Dónde estás? En el agua O sea, que estoy viendo aquí muchos bichos Y muchas cosas Pues yo no estoy encontrando ningún bicho Pero a esta puerta no hay nada ahí Así que la dejo abierta Estoy perdida No te encuentro Estoy donde No te encuentro Espera, voy Es que me he perdido por aquí Hay una puerta aquí con nieve Una puerta al fondo Ahí estás Aquí, vale Hola Hola ¿Qué tal? Pero ¿por qué no rompe las puertas? Que es más rápido que por un botón, chica Así no tenemos que estar Así ya sabemos por dónde hemos ido Por dónde hemos venido Pues no tenemos que pagar 400 puertas de encima A ver A ver, por aquí hemos venido ¿Dónde estás? A la tuya Vamos por aquí Vamos por una marca de por donde hayamos ido ¿Vale? Voy a poner ¿Aquí hay algo? Mira, voy a poner una piedra En la entrada Oh, un cofre Arriba Ya lo he cogido yo Tengo un creeper que me va a reventar la cara Y que nos acaba de invertir el escenario Hijo de gran perra, tío Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir ¿Dónde estás? Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Se asfixió en un muro Ay, teleporta de donde estoy yo Vos creo que no tienes Creo que no tienes Cofre Me sigo muriendo Me da que no has dejado tumba Me da que el creeper es un Es un Es un Es un Es un cabroncete, sí Porque igual se ha cargado toda la mazmorra, ¿sabes? Y no me haría ninguna gracia ¿Pero dónde estaba el creeper? ¿Abajo o arriba? Abajo Me ha explotado a mí Estaba yo mirando el inventario Me ha explotado en toda la cara Joder, igual se ha cargado toda la mazmorra Te lo digo en serio Que esto mueve un porrón de bloques Oye, me das un pico Ah, venga, toma Un pico, cógelo Gracias Buah, chaval La que nos ha liado No me jodas, tío Ay, la que nos ha liado El pollito No me toques la narices Andra No me toques la narices Porque seguramente se nos ha jodido toda la mazmorra, tía Este pollito Eh, pollito La que ha liado Pollito Este capitulo se va a llamar Me cago en la leche Pollito La que ha liado el creeper Ay, este creeper La madre que te trajo Jajajajaja Buah, verás ahora para llegar a los sitios Vas esto Ah, ¿dónde están mis cosas? Vas esto la risa, chaval ¿Dónde están mis cosas? A ver, aquí debería haber algo Aquí deberían estar mis cosas Vale, estoy haciendo los caminos, ¿vale? Ajá O eso creo La que nos ha liado el hijo de gran perra, tío Ay, el creeper La que nos ha liado Que este te está ganando, amiga Oye, que yo soy la que ha perdido la mochila Ay, que no puedo subir Para qué caminos Ay, madre Bueno, pues me voy a ciegas No tengo mis cosas Las he perdido Cógete cosas de casa Si no tenemos cosas en casa, joder Mi mochilita Eh, pero estas más morras son como muy ridículas, ¿no? Son para dar vuelta como un anormal perdido Ya las buscaré luego Eh, ¿qué? Estas más morras que son muy, muy, muy ridículas Bueno, voy a casa Ahora, cuando acabe este viene donde estoy yo, va Le pisma, tenemos que estar en el sitio ya Pero es que también he perdido un pico de diamante Con fortuna 2 Me he perdido otro le pisma Pero no ha quedado nada de lo tuyo No encuentro mi tumba Luego la buscaré Aquí no hay biblioteca Pero bueno, yo pensé que los portales de esto Era llegar y pegar, ¿sabes? ¿Llevas más picos encima? Llevo muchas cosas encima No, solo llevo un pico, solo llevo un pico Cogete que tiene que haber de hueso Y si no hay, pues te los haces, tía Que tiene que haber miles No quería hacerme A ver Voy a poner aunque sea esto Total, voy a morir La he encontrado ¿Me la has encontrado? Sí Y te digo una cosa Tiene tres ojos puestos ya O sea que ya podríamos Tres ojos Activarlo Sí, tiene ya tres ojos puestos A ver Voy a tapar aquí un fuego que hay, ¿vale? Porque me da cosa que salgan Nuestros amiguitos Pepe Ese fuego de ahí no hace falta taparlo Ponemos ojitos Ah, pero vas a entrar ya No, pero podemos activar el portal ¿Y si sale de ahí? Ahora, tú pongo ojitos No tengo ojos ¿Qué me estás contando? ¿Que has perdido todos los ojos? Sí, he perdido mis 16 ojos ¿Has perdido el charingan? Sí Oye, ya que estoy aquí ¿Qué tal si podéis hacer una visita? Vale, ya está el portal Lo que pasa es que no sé por qué no sale, ¿vale? Sí, lo veo negro Ah, pues a mí no me sale negro Eh, veo negro con lava abajo Eh No sé si lo de la daba es normal ¿Puedo hacer una misión suicida? ¿El qué? Toma, te regalo un poquito No te tires, no te tires, no te tires ¿Por qué? Porque no Hostia, ¿has perdido armadura de diamante? Ah, no, armadura de diamante no la lleva aún Menos mal, chaval Eh, voy a hacer una misión suicida Voy a darle una visita Y decirle que dentro de poco Vamos a ir a matarlo Espérate, pero, pero, espérate Voy a dejar yo las cosas también en casa Vamos a poner una marca aquí Mira, vamos a chapa esto de aquí Para que entren bichos, ¿vale? Vale Mira, yo te he regalado bloques, ¿vale? Ponemos mogollón de luz aquí Que solo tengo una antorcha Que tengo de sola, tranquila Mapa, portal Mucha luz, mucha luz Que no tenemos ningún bicho Pollito Ay, este Ahora, ahora, ahora si me sale lo negro A ver, voy a poner yo también la marca The end Se va a llamar Te he puesto portal Vale, pues espérate un momentito No te tires todavía Que vi yo para casa Dejo mis cosas Y también le hago una visita Y, ¿eh? Entonces déjame irme a mi primera, ¿no? Pero, no Porque si vas tu primera No me puedo transportar A donde estás tú Cachis Parece tontaca Hija mía A ver, ¿qué te vas a llevar? Nada ¿Y has perdido tu lucky bow? ¿Sí? Joder, chaval Luego lo buscaré con calma Joder, chaval Qué mal rollo Eso te pasa por no matar al pollito ¿Llevas armadura o algo? No, ¿no? No Vale, pues yo tampoco Oh, sí, armadura llevo Espérate Voy a tirar Pues yo me voy a poner la más mierda que haya en casa Ay, no, está medio rota Menos las botas Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí ¿Qué pasa, Riu? Pium, 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 pium Voy a comer algo y voy, ¿vale? ¿Para qué? Si vas a morir Da igual, pero... No comas Es pérdida de tiempo No es pérdida de tiempo Hay que ir bien alimentado Mira que me voy sin ti, ¿eh? Cuento tres, ¿eh? Una Espérate Ay, qué tardón es Ay, qué tardón es Qué tardón, tardón Creo que me acabo de ir al fin Porque estabas en el borde Sí Métete Hola Vale, se nos ha habido una cosa súper importante Un pico ¿Qué cosa? Estamos encerrados Espera, espera, no pasa nada Dale Vale, claro Aquí no podemos transportarnos a casa No hay nada Se nos ha habido un detalle importante Además esto no lo pica fácil, ¿eh? Venga Arimos, ¿qué podemos? Vamos Tienes que acabar para arriba, ¿eh? Venga, que lo rompemos Sí, lo malo es que no nos lo va a dar Entonces no podemos subir para arriba Esto es muy fácil ¡Ah, no! ¡Socorro! Vale, pero si hacemos esto, ¿quién me mata a mí? Buena pregunta A no ser que... Bueno, pues te puedo matar yo Mátame tú a mí Espera, te voy a soltar el arco este que he cogido guay Esto Y me madura, ¿vale? Tú me matas Y yo me quedo encerrada aquí para siempre Te quedas ahí y ahora vuelvo yo con equipo Con picos Mátame ¡Pum! Los he visto más rápido Ahí Ya estoy en casa Yo no me puedo matar sola No te mates Que te llevo yo los picos Leñe A ver Cristina, no te mates Que voy a llevar yo los picos No seas tonta Porque vas a perder lo que te... Vas a perder lo que llevas Como te mates Te juro que me enfado ¿Cómo crees que me puedo matar a mí misma? Tirarte una flecha en la cabeza ¿Y cómo me la tiro a mí misma? Pues le das para arriba Y le das un clic y ya está ¡No lo hagas! Mierda Lo hagas que me cabreo ¡Jo, yo quiero! No, porque va a ser una pérdida de todo Vamos a perder todo lo que llevas Tontaca A ver, ¿qué hago? ¿Dos o tres picos? Vale A ver, salas Piquitos Uno, dos Dos pa' cada, ¿vale? Tampoco creo que haya que picar Tanto ahí en el leñe Pero lo bueno es que ya lo tendremos picado ¿Hago unas escaleras o algo pa' subir? Ya Trae arena Arena no, hombre Es un poquito más bonito, ¿no? ¿Para qué? Porque se pueden hacer escaleras Ahí, moluncias Si vamos a morir Ya, pero así lo tenemos ¿Para cuándo vayamos a ir allí? Oye, avísame cuando vengas, ¿eh? ¿Porque te vas a asustar o algo? No, porque estoy decorando la habitación Con flechas de fuego Madre mía Yo no sé No sé por qué juego contigo todavía, Minecraft De verdad, te lo juro Estoy iluminando la habitación Para que no vengan bichos A ver Ahí más Más ¡Oh, bicho! ¡Ah, sacaron! ¡Sacaron! ¡Has salido un zombie! Es que mató un zombito ¿Ha salido en el en? ¡Has salido un zombie! ¿Te ha matado? No ¿Y qué es todo ese fuego? Soy yo disparando ¡Joder, chaval! ¿Te he dicho que estaba iluminando la habitación? No, se te puede dejar sola Te lo juro A ver Sí, Río, sí Ha salido un zombie A ver, voy a coger por esa casa también los bloquecitos Por si tuviéramos que salir ¡Otro zombie! ¡Toma! Sale de tu tumba los zombies A ver, voy para allá Espérate un segundo, anda Incapaz de tener... ¿Por qué los jugadores no están en la misma dimensión? ¡Plof! Es que me he ido atrás por donde estabas tú ¡Anda, toma! ¡Toma, toma! ¿Pero cómo te has sido un zombie, Nelen? ¡Joder! Bueno, estaba tu tumba ¡Ah! Vale, has roto ya mi tumba Y casi te disparó una flecha Vale, esto lo ha bloqueado O sea ¡Ay! Toma tus cosas, anda ¡Ah, para arriba, anda! Toma tus cosas Toma Toma Ah, no has pensado una cosa importante, ¿verdad? Que si muero yo arriba, vas a perder tu Luki ¿Qué Luki? No es el Luki Bow, es un arco encantado ¡Ah, vale! ¡Vamos, míralo! Sí, sí, sí Vale, vas a poner tú las escaleras, ¿no? Por lo que veo Sí, voy a ponerlas yo ¡Venga! ¡Los he visto más rápido! ¡Pica más rápido! Hombre, es que con escaleras no es que se pique demasiado rápido, ¿sabes? Vale, ya estamos fuera, ya estamos fuera Para, para, para Que hay que poner las escaleras Que vas tú muy lanzar, ¿eh? ¡Yuuu! ¡Venga, venga! Que nunca lo he visto ¡Qué dices! Esto va a ser muy difícil, ¿eh? Yo no esperaba que fuera a ver Ender Creeper en... En el En ¿Eh? Que sí, que sí, que hay Ender Creeper Mira ¡Oh! ¡Oh! Me das mi arco, que tú tienes una espada, ¿eh? Es que lo sí ya, mi arco y mis flechas Yo no tengo nada Solo tengo un arco Te voy a entrar con una espada ¡No tengo espada! ¿Por qué no te has traído tu propio arco? Va, pues venga, ve tú con el arco Tienes que disparar ¿Ves lo que ves ahí arriba de la torre? Ajá Pues dale caña Buah, qué puntería, chaval Venga, un poquito más arriba ¡Wey! Bueno, pues eso con todas las torres Ala, suerte ¿Me vas a dejar sola? No, yo te voy a intentar quitar los bichos que te sacan por el medio Por cierto, igual ¡Oh! ¡He quitado uno! Igual hubiera sido una buena idea, ¿sabes qué? ¿Qué? Venir aquí con unos gorritos de... ¡Oh! ¡He quitado otro! Igual hubiera sido buena idea venir aquí con un gorrito de... De esos, ¿no? Si miras hacia arriba no me verás, ¿no? ¡Otro! ¡He quitado otro! ¡Uy, chica, cómo vas! ¡Yuhuu! ¡Uy! ¡Uy! Casi metéis la flecha olímpica ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Uy! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Uy! No, esa ha sido muy pequeña No te quiero joder la vida Pero si te das la vuelta tienes uno súper cerca Ya, bueno, espérate un momento Es que me he ofuscado con... ¡Madre mía! ¡Me he ofuscado con ese! ¡Madre mía! ¡Uy! 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 Tienes un ender pollito aquí Que ya un ender creeper ¿Me das el arco un momento? ¡No! Estoy probando mi punter... ¡He apagado uno! ¡He apagado uno! Yo creo que lo que ha pasado es que se ha ido por el zumo o algo, ¿no? No, no, lo has apagado, ¿sí? ¿Me das el arco, por favor? ¡No! ¡Un momentito! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ay, Dios! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Pero si te van torcidos! ¡¿Qué va?! ¡Mira, ese va! ¡Ese tenía que haber dado! ¡Ese tenía que haber dado! ¿Me das mi arco, por favor? ¡Sí, toma! ¡Ahí tienes! ¡Y las flechas! ¡Una me vale! ¡Ya seguiremos en el próximo capítulo! ¡Esperate! Voy a matar al creeper este, que me tiene ya quemado ¡Pero! ¡Que mira! ¡Que tienes aquí más! ¡¿Por qué te vas?! ¡Porque lo dejamos para el próximo capítulo! ¡Bueno! ¡Pero no vas a ver cómo le doy desde lejos! ¡Sí! ¡Venga, pesado! ¡Es que, hombre! ¡A ver! ¡Yo me quedo ahí mirando cómo tiras tú! ¡Y no vas a ver cómo yo hago así el tirón! ¡A ver, a ver! ¡Ve! ¡Le doy el tirón a donde quería! ¡Bú! ¡Bú! ¿Por qué se va la flecha para los lados? ¿Por qué se va la flecha para los lados? ¡Así pregunta! ¡Bú! ¿Qué? ¿Acepta ahora mismo lo de antes? ¡Adiós, amo! ¡Ah! No me gusta ese ruido ¡Bú! ¿Qué? ¿Ahora qué tienes que decir? Que hay un ruido muy raro cerca ¡Oh, Loki! ¿Luki aquí en medio? ¡Luki! ¡Luki, Loki! ¿Qué the fuck? Recuerda que hay Ender, ¿eh? El capítulo se queda con ese Luki, ¿vale? Recuerda que hay Ender, ¿eh? Ya, ya lo sé Ten cuidado para dónde vas Estoy mirando al suelo Bueno, a mí te voy a romper aquí más A ver, lo rompo, ¿eh? Bueno, chicos, si os ha gustado el capítulo Seguimos en el próximo capítulo con The Symphony ¡Antes que vengan los creepers! ¡Woo! ¡Experiencia! ¿De qué sabes esa porción? ¡Experiencia! ¡Sí! ¡Hostia, pues! Pues, usala bien, ¿cuántas tienes de experiencia ahora? ¡15! Pues, mira, para encantar cosas de diamantes Nos venimos de aquí a por el... ¿Y cómo volvemos a casa sin morir? Pues, póntelo en algo Póntelo en arquería Y nos venimos con los Luki, ¿eh? ¿Dónde están? Bueno, cuando encuentre mi Luki ¿Dónde estaba la puerta? ¿Dónde estaba la puerta? ¡Au! Tienes una marca, creo Bueno, no, no tienes una marca Pero hay que ponerla ¡Me temo! Pongo una marca en la puerta ¡Oh, oh! Los Enders se están enfadando, ¿eh? No estoy mirando, no estoy mirando, no estoy mirando ¡Aquí! ¡Abajo! Bueno, chicos Nos vemos en el próximo capítulo ¡Adiós! ¿Sinfonía? Espera, que estoy matando aquí En la script Va a explotar ¡Bum! Espera No me fío, ¿vale? ¡Hala, ya! ¡Hasta luego! ¡Adiós!